Emplazada en la parte más alta de una colina, que se alza en la margen izquierda del río Darro, encontramos la Alhambra, ciudad palatina fortificada que sirvió como residencia de la corte de los sultanes nazaríes. La parte más antigua del recinto es la Alcazaba, obra de Muhammad I. Tiene planta rectangular irregular y consta de dos recintos, uno exterior a modo de barbacana y otro interior, más elevado, fortificado por altas torres, entre las que destacan la del homenaje y la de la vela. El interior de la Alcazaba funcionaba como patio de armas. La visita a la zona de Palacios Árabes se inicia por el Mexuar, estancia donde se reunía el Consejo de Visires. La siguiente estancia es el Palacio de Comares, donde se ubica la famosa Torre de Comares y el Patio de la Alberca o de los Arrayanes. El Patio de los Arrayanes es un espacio de planta rectangular con una gran alberca en el centro. En él se realizaban grandes recepciones y era el sitio en el que las personalidades aguardaban a ser recibidos por el sultán. En el patio, el agua de la alberca conseguía maravillar a los visitantes con un espectacular efecto de espejo que reflejaba los arcos y la Torre de Comares, haciendo de la construcción un palacio flotante. El Palacio de los Leones se dispone en dirección este-oeste, ordenándose sus dependencias en torno a un patio rectangular en cuyo centro se ubica la famosa Fuente de los Leones. El patio está rodeado por pórticos en todos sus lados, destacando los pabellones que avanzan hacia el jardín en sus lados cortos. Junto a los edificios citados, otras construcciones menores completaban la alhambra. Entre ellas podemos citar, a modo de ejemplo, la Puerta del Vino, los Jardines del Partal o las más de 30 torres que completaban la muralla, de las que hoy sólo quedan 22. Anexo a los palacios nazaríes encontramos el Palacio de Carlos V, proyectado por Pedro Machuca. Eligió una planta cuadrangular con un patio circular, tomando como referencias las ideas renacentistas italianas de Alberti y Rafael. Construcción cristiana fue también la Iglesia de Santa María, diseñada por Juan de Herrera en el siglo XVI sobre las ruinas de la que fue Gran Mezquita Real.